Detrás Creo que desde aquí les puedo quitar. ¿Has llegado a la casa esa? ¿Te esturan? En el campito este de siempre tienen la ropa En el búnker nuestro no hay nadie Ah, puta mierda ¿Alguien me puede dar pepo? Uhhh, que cascazo. Algo desde aquí, ¿eh? ¡Holó! Chino, aquí en mi posición he escuchado algo, ¿eh? No lo he conseguido ver, pero he escuchado un opi y un garri Va, van a quitar el opi, ¿eh? Las maderas esas que son como criptonitas, preciosas Hostia, vaya bombardeo que es ¡Ahí va! ¡Hola! Ah, doble bombardeo, genial Uh, pues hemos salido a tiempo ¿Qué pasa? El billar La golf Sí, más o menos el que era el de antes ¿Ha hecho el del de la izquierda? Ya, ya, ya Te he visto gemir ¡Ay! Cuidado, eh Cuidado, eh Muerto el pibe, ha quitado el opi Ah, lo ha quitado, creo No, no, no Ah, no, ha quitado Ah, bueno, bueno Aquí ha muerto uno, no sé desde dónde cojones vienen, ¿eh? Y me matan poniendo mía o pipeta Creo que era el busto de detrás del humo Tiro granada No, si lo que Si lo que haría falta sería el garri de abajo, de la carreterilla, para atrás, pero... ¿El qué, el qué? Ahí tienes una venga De la fútbol que lo elevamos Detrás del camión ese hay un pavo Muerto Sí, ahí estaba ahí ¿Dónde estáis vosotros? Pasando pa'lante un poquito Déjame pepo Chutma, déjame pepo Cuidado Mi cuerpo no ha tirado Mi cuerpo no ha tirado Gracias, tío Es que hay gente detrás de ese arbusto, ¿eh? ¿Emsuad? Tira granada He tirado uno He probado el nuevo mapa He probado el nuevo mapa Sí 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 ¡Granada! Nos han tirado granada desde ahí, Emsuad Descárgatelo, por dios Si te sabés no, eres divertido Granada desde ese arbusto Es el serpente Ah, lo ha matado, lo ha matado Exacto, esa sí El serpente Entonces tú vas ahí rodeando Haciendo tu misión de... Y te encuentras... Parece un arbusto de cada, ¿no? Ahí hay peña Y sigue aquí, sigue habiendo gente Pero tumbados literalmente, ¿eh? Que estábamos jugando POS, POS, a tu izquierda tienes uno, POS En el arbusto Nos fuimos por detrás Y desde atrás Víamos a un montón de cosas negras en el suelo tumbadas Mira como, míralos, míralos Joder puta A ver, el mapa... Es que estaría mejor si hacen un mapa... Un mapa urbano Molaría mucho Mapa muy urbano Tipo... Karen... O sea, Karen... Pero en plan... Caer no lo van a hacer Pero hay que ser, tío Todo, toda la ciudad Sí Un mapa urbano ahí que... Claro, que haya cañones, que haya sus parquequitos Pero que molaren huevos Sería... Yo creo que lo que más me busco es todo lo que hace más vida Para mí es San María Eglis Acá hay un OPI creo Bueno... Me queman el... Me queman el camión de la cara mientras... ¿Qué iba a decir? ¡Hachos, me han hecho todo loco! Mmm... no Más mal que me han dado miedo Buah Tío, muy bien Ooooo El arbusto izquierda... Joder, tío La verdad es que la peña... A veces... No tomas por culo nuestro ligero El arbusto, San Sergio, en el arbusto Y una Geber delante Tienes una Geber delante, Vujud Cuidado, Sergio Cuidado, Sergio Este puto arbusto, tío Está lleno de... Parece que pare alemanes Sí, sí En ese pin hay... hay dos... Por el búnker este que hay ahí... A mí, tú lo ves ahí... Muerto Cualquiera de las opciones va... Yo solo sé que en una guerra real estaríamos muy jodidos, eh No, es que yo me he visto uno de espaldas Que era ejecutarlo, o sea... Y si te hubiera dado tiempo a girarse y a matarme Un pedazo de ca... Tío Tío ¡Garri, Garri, Garri! ¡Garri, Garri! Destruido Destruidos, Garri son enemigos Buenas Están las trincheras ya... ¡Uh! Que había disparado, eh Si ponemos un cañón la lío ¡Bien! No sé... Ok... Camión enemigo marca de vehículo ligero y... ¡Ana! ¡Bien! Si yo y... No, no, yo no soy tanqui... No, no, yo no soy tanqui... Tu eres, tu eres el otro que está disparando, ¿verdad? Yo no... No lo veo, hijo de put... Me pongo, ¿vale? Entonces aquí hay un tank enemigo Aquí enemigo en Mercadais He cogido el tank y he limpiado toda la playa de ovis y garris Y me ha petado Muerta el AMG Ay que tonto, ay que imbécil Uy, me llego Ay, 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 ay Ahí arriba, Chino Por ahí pone un cañón Me van a quitar en 10 minutos Hostia puta Tío, que mala suerte tengo Me espero un segundo En el garris, antes de llegar al garris Para ver si sale alguien Digo, no sale nadie, me acerco y salgo Cojones Me ha reventado un bazooka Mira y sale todo el equipo ahora en el garris que acabo de montar Tocate los huevos Toda la partida sin montarlo Puta, granada, granada, hostias Voy a morir Voy a morir Tensame enganchado Tensame enganchado Márcame la posición a la que quieres ir Y vamos toda la unidad para allá Me dejad un baile allí junto que hay 2 o 3 La marca descendiendo es donde he visto buena posición Hay un bunker que da un poquito de cobertura Vale, pues venga Vamos a... Todo el mundo saliendo en el garris que he puesto detrás del bunker Hostia, hostia Un Tiger, tú, un Tiger Wuhuu Eso Tíralo de frente, por favor Al Tiger, que seguro que le hacía algo Ustedes tú, ayúdame a llegar lo más cerca posible a las tinchar Que ponga unas H Baja, baja uno, baja uno, baja uno El de arriba ha muerto Y en la izquierda también Ven por aquí, ven Muerto aquí otro No, tío Me ha matado el puto Tiger Tiger, sí Mi sueño era poner un cañón arriba, tío No, por favor Dame la fuerza, Pegaso Para poner un... Bueno, está bien No quiero gente con fusiles Cerca de mí Cuando la satchel Está por el satchel Cerca de... Las... Las alambradas enemigas, eh Ok 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 Puesta, puesta No sé por qué Pero estaba mirando mapa Y sabía que... Porque he visto un puntito Mierda, Marco Yo tengo un patín Pien de pompe, venga Pompentón Tengo el gemido Sí Vamos ahí de tope Pero que me está disparando No, tío ¿Por qué nunca veo una satchel mi a explotar? Tectura, vamos Hostia, tectura Aquí mi cuerpo, tú No, no Yo estoy aquí Tectura Al lado tuya Gilipollas Estás bien, Cipri Es... La guerra es así A veces unos mueren, otros no Pero tienes que... Tienes que reanimarte Tienes que... Ir con tus chicos No puedes quedarte aquí paralizado Aquí mi cuerpo Tienes que intentar actuar Muévete No te quedes parado Los francotiradores te están buscando Y eres oficial O pareces oficial Venga Sal de tu trance Tú puedes No es la guerra de verdad Está totalmente en sol No es la guerra de verdad Debes de moverte Reanímate Cipri Dale un chocolatita Nadie tiene un médico O psicólogo O sea Yo sé que la... Yo sé que las físicas Deje de luz son una mierda Pero si tiene una granada cuesta arriba Baja Eso es lógica Pues la gente aún así No... No... No lancéis... No lancéis granadas Colina arriba Porque ruedan y caen aquí Y nos matáis a nosotros ¡Hostia el tanque! Opi, 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 opi Dale, dale, dale Bueno, aquí te doy una opi Esperaos 3 segundos Que pueden salir, eh 3... 2... 1... Vamos, vamos Chino, te dejo en la misma posición 50 más Magnífico, ahora planto el gas Venga, vamos a la tochera Otra granada mía Otra granada mía ¡Ojo! ¡No! Tío, se me olvidó salir de las trincheras, eh Si, su pantera En Jackie Si, su pantera Si, su pantera Si, su pantera Pero quien le está infarando al pantera Me está doliendo Pres probablemente Aguanto dentro como un machote En Murcia nos gustan los ajolotes Y joder Te crees que con eso me vas a dar miedo, que me quieres tirar un humito Ese es tu truco Ese es tu truquito No hombre Sigo adentro hasta que me apuñalen Pues si me pillo la metralladora me pongo cerca de ese Garry Vamos por arriba Empiece ya a cogerlo Venga Que es falso Lo mas puto falso que he visto en Hell in Loom Un muchacho Torrejo Si no aquí 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 Me ha matado Al oro con los trigales En Suba ¿Eliminaste el Opi? No, no llegué Yo estoy dentro del punto Vámonos ya Vámonos 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 Of thats Vámonos 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 Porque si no, no vamos a poder... En la puerta del recinto ¿Cómo? Van a poner más mapas de noche Hay demasiado ya En el borde del mapa tiene que haber algo He quitado solo un OP Hay otro OP en mi cuerpo ¡Apoyas! Ese Gary no sobrevive No sobrevive por un metro, tío No sobrevive por un metro Estáis en liza... ¡Adiós! Me cago en la puta Pone el OP en tu Sí Vamos Pater, ¿en qué zona de Logroño vives? Atentos que es el Oeste Me voy a bajar a H4 Cape Pat 1-2 Para poner ahí 50 de suministros A ver si quieres... ¡Putao granada! Es disponible ¿Ese camión? Ah, que alguien ha... Alguien ha traído un camión Ya, ya Veo un tanque de fondo No sé si es nuestro o suyo Muy temprano andes jugando ¿No? En nuestro... En... En nuestro... En... 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 En nuestro... En el humo... Hijo de puta Llega Pantera al punto Sí, pero es un Pantera Está de frente, como no le dé un abrazo Y tape al conductor Le meto en la torreta, pues yo que sé Para asustar Voy a salir en H4 A ver si desde el lado le puedo hacer cosquillas ¡Ah, de culo, de culo, de culo, de culo! Está aquí, está aquí ¡Ale, ale! Una, dos Que recargue antes ¡Que recargue antes se lo lleva, Curro! ¡Que lo rec... ¡No! He fallado, he fallado mi sueño He fallado mi sueño Me voy a darle un abrazo ¡Ah, está destruido! Bueno A título póstumo Es que me he puesto nervioso Porque al lado había otro AT que creía que me lo iba a quitar Y lo han matado Y me he venido arriba y he fallado No entiendo La emoción es del momento Claro Te corriste entre dientes Aquí tengo OPI fuera Aquí Tengo gente aquí en mi posición Pero bueno ¿Te mueres o no? ¡Uy, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Estaba justo debajo de un circulito! A mí no me gusta, tío Los rigging nuestros Que han puesto corriendo Que parece Que llevan un azah Yo ya no miro ni el nivel que tengo Pues ya me da hasta pereza Es como cumplir algo Porque la gente espera mucho de ti Y a ti no te apetece ¡Uy, hijo de puta! No, pero hombre Pero si no sabes un azah Pues te dedicas a otra cosa Hay una página Que pone los stats Y te dice Qué nivel eres en realidad Aunque sea nivel 10 En esa página te dice A qué nivel eres De verdad Yo creo que es un nivel 37 De comandante Una cosa así ¡Cállate ya! Sí, sí No, hijo de la... Bueno, chicos Me siento mal Porque mi nemesis Es un señor llamado Del chiste Como mínimo Está entretenido No me... Oye, está bien Es espectacular, ¿eh? Le ve disparar Un tanque a dos metros Y dispara al suelo Y por eso dijo Yo me quito Yo...